Estamos ya prácticamente el día miércoles, ahora 20 y 30 en la sede central. Vamos a reunirnos todos los compañeros y muchos amigos y compañeros también de San Salvador de Jujuy, candidatos a diputados provinciales, nacionales, nuestro vicegobernador también, a ver si nos acompaña, para poder, entre todos, hacer esta gran convocación en Perico, ya rumbo a las elecciones de octubre, que ya están muy cerquitas. Así que aprovecho la oportunidad para invitar a todos los compañeros, los compañeros especialmente de Perico, que llegan a través de este medio, muchos amigos, simpatizantes, nos vamos a reunir en la avenida El Éxodo, en nuestra sede central. ¿Cómo se han acomodado en Perico las circunstancias electorales? Porque ustedes van a tener listas colectoras. Sí, bueno, tenemos dos listas, digamos, colectoras, que llevan una al contador Vargas y otra a un concejal, Manolo Farfán, que fue defensor también de toda la gestión, y un empresario nuevo en la lista 501, Antonio Asmuzzi, un joven empresario, emprendedor, muy querido también por toda nuestra comunidad, y muy solidario. Así que ahí está, digamos, la diversidad también para que la gente de Perico, el vecino, pueda analizar cada uno de nuestros candidatos.